El diálogo con el diputado Víctor Hugo Tamayo a propósito de una situación que se rumora en torno a eventuales problemas relacionados con documentación para su posesión a propósito de un tema de conciliación de alimentos. ¿De qué se trata exactamente la diligencia en la que usted estaba en este momento ante un juzgado de familia y qué situación podría tener esto como consecuencia en la posición en su cargo como diputado, doctor Víctor Hugo Tamayo? Martín y a todos ustedes, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, el día 24 de este mes en curso llega a la Asamblea Departamental un derecho de petición de un ciudadano que está en todo su derecho, el señor Antonio Murillo. Dentro del derecho de petición le solicita a la Asamblea mi documentación en especial que si yo tengo demanda en curso por alimentos, le solicita que la Asamblea ajunte si yo presenté algo como tal. Bueno, pues aclarando la situación, en ningún momento tenía o cuento con demanda por alimentos, sino en este momento en una forma conciliatoria con la mamá de mis hijos, que al principio acudimos a la Casa de la Justicia el año pasado y de ahí nos corrió curso a un juzgado de familia, donde hoy llegamos a una conciliación de fijación de cuota alimentaria. Que no es demanda, sino era fijación de cuota alimentaria, porque yo he venido respondiendo por mis hijos desde hace cuatro años, que me separé con la doctora Sandra Giovanna Riveros, de los cuales pues como ya ostento, y para nadie es un secreto como diputado del departamento de Casanare, que tenemos unos recursos generosos mensuales, entonces ya ella en estos momentos pues queríamos de que quedara, de que por el monto de que yo gano un salario en la Asamblea, se nos fijara una cota acorde y en este caso pues emanada por un juez de la República. ¿Esta situación derivó de algún tipo de acción jurídica o legal en su contra? Pues debe haber, o sea, de todas maneras estamos expuestos los diputados a que nos entren demandas todos los días, pues aquí pues usted sabe que como ahorita nos decía nuestro amigo Collazos, pues también muchas veces detrás del enemigo más grande que tiene uno son los mismos de la lista, que se querrán quedar pues con la curul. Ahora, no estoy diciendo que el segundo que haya, que quedó de mí, sea el que esté detrás de esto, pero sí hay personas malintencionadas como el abogado que es de Cali, que vino y nos demandó a toda la Asamblea Departamental pidiendo la anularidad de las elecciones por no cumplir un requisito legal que es el requisito de cota de género de las listas. Pero en particular en el caso concreto de esta diligencia de hoy, esto en ningún momento significa o representa que se haya presentado una irregularidad o una ilegalidad en la acreditación de documentos para su posesión, o sea, su posesión fue completamente legal. Claro que sí, porque es que si la ley es clara y la norma dice que no se deberá tomar posesión la persona que haya sido electo por voto popular en su momento que tenga demanda por alimentos en curso, la cual yo nunca tuve demanda de alimentos, ustedes como periodistas pueden acudir nuevamente al juzgado segundo de familia donde estábamos llevando la diligencia de fijación de cota que en ningún momento tuve demanda de alimentos, o sea que se cae por su peso este derecho de petición donde están solicitando porque jamás tuve demanda de alimentos. Es aclararlo que es diferente la demanda de alimentos a una fijación de cota alimentaria y como lo expuse anteriormente, porque lo hicimos de una forma conciliatoria con la mamá de mis hijos y que llegamos a un término feliz, incluso me sacó sudando y casi sin medias.